Yo creo que ha habido una primera etapa que fue la sugerencia que hicimos, una propuesta por escrito, una segunda etapa que fue el trabajar en conjunto con el municipio en la elaboración del protocolo y que finalizó hoy con esta aprobación y la firma del señor Intendente. Y ahora viene la tercera, que creo que es de algún modo la más desafiante porque nos va a comprometer a toda la ciudadanía, que es poder ponerlo en vigencia a la hora de poder despedir un ser querido. En esto va a verse involucrada la familia de los deudos, va a verse involucrado el personal del cementerio y va a verse involucrada el personal de las cocherías fúnebres. Familia directa, ¿no, obispo tiene que ser? Sí, en realidad lo que está establecido es, en primer lugar, el transporte de los féretros, yo se los voy a leer textualmente, dicen que serán bajados en la puerta de la capilla del cementerio local para su posterior servicio de responso. Es decir, que esto significa que ya no se utilizaría más la puerta de atrás, la puerta del costado. Esto no puede ser más. Entonces, si la familia tiene cierta devoción religiosa, ya sea evangélico, católico, lo que sea, bueno, pueden pasar por el templo que está ahí al costado y pueden estar hasta 20 personas, según lo que establece, con una distancia física de dos metros entre ellos y el uso de barbijos. Y queda bajo la responsabilidad de la familia y del ministro religioso que lleva adelante las exequias que no ingrese más de esa gente. O sea, en eso tenemos que ser todos muy responsables. Tal cual, tal cual. Si no fuese que hay una... No quieren hacer una invocación religiosa porque no son religiosos, igualmente pueden pasar por ahí o pueden haber 20 personas también en el momento de la despedida. Lo importante es que también establece que hay una cuestión de apurar todo. De hecho, la ceremonia puede durar, dicen, hasta 15 minutos como máximo, que es un tiempo, parece, más que prudente para poder, por lo menos, rezar juntos y dejar de hacerlo en la vereda, que era una cosa espantosa, dejar de hacerlo con el ataúd dentro de la ambulancia o de la unidad de traslado. Bueno, me parece que vamos a ir como si Dios quiere, cuidándonos, por supuesto, entre todos, vamos a ir como humanizando la situación. Sí, sobre todo por, bueno, todos estos hechos que hablamos con vos, Jorge, que han ido pasando a lo largo de estos casi ocho meses de pandemia y que lamentablemente uno los veía como muy fríos, ¿no? Con situaciones que obviamente la familia, en otro momento y con otra normalidad, jamás hubiera, obviamente, permitido que fuera así. Sí, enhorabuena que se pueda avanzar con esto, enhorabuena. No, no, y por otro lado, también es importante fijarse que en el protocolo, bueno, vuelvo a insistir con algo que en realidad tienen los protocolos nacionales del Ministerio de Salud y del equipo médico forense, y que establecen que el cadáver con la debida bolsa sanitaria, estando dentro del cajón, deja de comportar riesgos. Esto me parece que es fundamental, porque a veces lo que se alegaba para hacer todo de esta manera tan dramática, inhumana y rápida, era que el cajón era foco de contagio, y realmente no lo es, y esto lo dicen los protocolos desde el comienzo de la pandemia. Y lo otro es respecto a la disposición final, ¿no?, de los cuerpos, que pueden tener tres destinos. La inhumación, que puede llegar a ser en nicho o bóveda, o incluso también en tierra, y, o si no, la cremación. Antes parecía que era lo único, era como salir del cementerio, del hospital, y casi que en una rápida carrera veloz había que inmediatamente cremar el cuerpo. Y esto, gracias a Dios, se estableció en los protocolos, insisto, nacionales, que no es así. O sea que lo que está haciendo Río Gallegos es sumándose a la legislación que ya venía aplicándose en otras provincias. ¿Y qué pasa en las otras localidades de la provincia, Oipo? En las otras localidades de la provincia, yo justamente ayer hablaba, por ejemplo, en Caleto, Olivia. En Caleto, Olivia no se crema para nada, y en Caleto, Olivia están permitiendo que se dé este espacio de 15 minutos de oración e ingresan todos por la misma puerta. Yo creo que acá me parece que de entrada empezamos a aplicar alguna normativa y quizá fue la praxis del momento y no se alertó de que la cosa no estaba bien, de que esto no era nada que ver con los protocolos nacionales. Y entonces cuando las prácticas se van repitiendo se hacen un hábito. Entonces lo que yo pretendí, un poco alertando con esta nota que le presenté al señor intendente, es, ojo, porque este hábito se nos está haciendo ya costumbre, y esto no tiene justificación ni científica ni legislativa. Entonces tenemos que, bueno, ver a otros, saber qué hacen, ¿no? Porque, por otro lado, fíjense que si esto está resuelto en ciudades con más de uno, dos o tres millones de habitantes, como puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no vamos a poder resolverlo nosotros? Claro, claro. Así que en otras ciudades del interior de la provincia, cuando han tenido algún fallecido, ha podido ser despedido como corresponde. Por supuesto, lo que hay que mantener siempre es el cuidado entre las personas vivas que participan del responso. O sea, el distanciamiento, el barbijo, el uso de alcohol, y si están en un lugar donde hay imágenes, no tocar las imágenes, retirar el agua bendita, no permitir que la gente se instale o se siente en los bancos, y por supuesto, higienizar inmediatamente la capilla o el templo donde se hace el responso. Bien. ¿Se podrá avanzar, Jorge, con la posible vuelta de las celebraciones religiosas, como se está haciendo, por ejemplo, en algunas localidades? Calafate lo presentó, Calafate fue aprobado. Ayer Marcelo contó que Calafate ya está aprobado, por ejemplo. Exacto. Miren, les cuento muy sinceramente cómo se presentó todo. Yo el día lunes, a ver, el fin de semana yo elaboré una propuesta de protocolo y se la presenté a todos los sacerdotes de la diócesis. Tengan en cuenta Santa Cruz y Guerra del Fuego. Y a todos les dije, miren, yo les presento a ustedes el marco referencial. Una vez que ustedes lean el marco referencial, vean si es posible de ser aplicado en la localidad en donde ustedes están, que por supuesto conocen la realidad mucho más que yo. Hasta ahí fue mi primera presentación el domingo a la tarde noche. El día lunes los sacerdotes lo empezaron a conversar, incluso en las ciudades grandes como Río Gallegos, entre ellos, porque por supuesto teníamos que ponernos de acuerdo. Y hablé con el ministro de Salud y el ministro de Salud muy prudentemente me dijo, padre, yo prefiero que esperásemos a fin de mes cuando termina esta segunda, esta segunda, perdón, digo esta etapa, quizás no sé cuál es, pero en la que estamos en este momento que sigue siendo aspo en la ciudad de Río Gallegos. El tema es que yo el martes veo que se firmó desde Jefatura de Gabinete algunas excepciones, llámese restaurantes, gimnasios, centros de estética, y por supuesto veo lo de Calafate, que lo de Calafate, en realidad, esto les voy a decir, la verdad no lo presentó el sacerdote, no lo presentó el Padre Alito, sino que el Padre Alito, por supuesto, que lo aplaudió y lo benefició también a su comunidad, pero esto lo presentó el mismo señor intendente de Johnny. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no presentamos de vuelta? Así que hoy, cuando terminó mi charla con el intendente en la presentación del protocolo para ritos funebres, enseguida le dije si podía llegar a presentarle esto que medio habíamos dejado en el freezer el día lunes, porque parecía que no iba a haber excepciones. Me dijo inmediatamente que sí, así que yo ya hoy lo hice entrar por mesa de entradas al mediodía, será a las doce y media después del acto que yo estuve allí, así que ya está ingresado por mesa de entradas el posible protocolo. Por supuesto, con un montón de cuidados también, ¿no? Pero ha habido muy buena recepción de parte de Grasso. Bien, bueno. Como siempre, Jorge, gracias por atendernos. Esperamos avanzar. Ojalá que sí, y prontito. Por favor. Y prontito, gracias por atendernos. Muy amable. Gracias a ustedes, y yo pedirles solamente una cosa, y es que hoy tenemos que dar a conocer, por favor, el contenido de este protocolo para ritos funebres. Es importante que las familias lo sepan, porque, vuelvo a insistir, ahora tenemos que desconstruir algunas conductas que se nos habían hecho hábito. Bien. Entonces, es la misma población la que ahora tiene que saber que hay un protocolo para ritos funebres mucho más humano, y lo tienen que hacer valer. Así que yo no sé cómo, pero habría que lograr que la gente lo conozca y difundirlo lo más posible. Ahora, Estela, se va a poner en contacto con vos para que nos pases, obviamente, el documento. Y yo lo tengo para poder dárselos incluso, si quieren, por WhatsApp. Perfecto. Pero es importantísimo darlo a conocer.